La producción está bien, ha venido creciendo, no tal vez lo que muchos esperaban, pero ha crecido en los primeros meses del año. No está ajena la producción a todo el problema que está atravesando el país, pero somos unos privilegiados que podemos seguir trabajando. Desde ya, 8% aumentó la producción de leche en la primera parte del año. Dice Elocla, ¿esto está trayendo problemas en cuanto a la mejora del precio del cambero? Sí, es un problema porque el comercio mundial está paralizado, se habla de posibles bajas, esperemos que esto no ocurra, pero bueno, tal vez sea una oportunidad para empezar a resolver estos problemas cíclicos que tiene la lechería y que hoy están agravados por este tema de la pandemia que hace que el comercio mundial esté prácticamente paralizado y con precios de exportación de leche en polvo lamentablemente muy bajos. ¿Qué niveles de precios se maneja por la leche en polvo, Marcelo? Y hoy se habla de precios y de sodio, ¿no? Se estaba hablando de 1.700 dólares a la tonelada, es un precio realmente imposible de producir ese precio. Por eso, bueno, hay que generar los mecanismos bajos para cuando ocurren estas situaciones que no se derrumbe el precio al productor, ¿no? Como ocurre generalmente cuando hay algún ciclo de estos y lamentablemente en lugar de tener leche barata hay leche barata al productor, pero no en la góndola. Y esto se traduce que al año siguiente tenés un aumento exorbitante en la góndola, ¿no? No al productor, pero sí en la góndola.